¡Ya! ¿Qué están pasando? Es que ya no quiero que venga al departamento. Me salí de mi casa justo para no estar soportando estas cosas. A ver, ¿sabes qué, Axel? Me pena muchísimo esta situación, pero no voy a correr a mi novio de aquí. Más vale, por favor, que te vayas llevando bien con él, ¿OK? Mi hijo, qué bueno que vienes a vernos. Gracias, ma. Son mi familia. Obvio para venir, ¿no? Sí, pero hace más de 15 días que te fuiste de la casa y la verdad me pone muy feliz que vengas a vernos esta sorpresa. Pues creo que a ti es la única que le da gusto verme, ma. No, no digas eso. A todos nos gusta verte, ¿verdad? Sí. A mí sí me da mucho gusto verte, tío. ¿Y chicles? Chicles se quedó en el departamento, Paquito, gracias. Quiero verlo. A él sí lo extraño mucho. Un día lo traes para ver. Luego te lo traigo, Paquito. ¿Ves? Y cuéntanos, ¿cómo te está yendo en tu nueva casa? ¿Cómo te sientes? Pues, ¿qué te digo, ma? Fantástico. La verdad es que me siento increíble. Mi vida va excelente. ¿Qué digo excelente, ma? Es lo mejor que me ha pasado en la vida es irme a vivir solo. Ah, muy guau. Me encanta. Qué bueno. Madurar es bueno. Hacerte responsable de tus compromisos, de tus gastos, es bueno. A veces hay que salir a la vida para aprender. Porque luego uno le da todo a los hijos y ellos no valoran, no crecen, no aprenden. Y luego uno es que salen tan malagradecidos, mi hijo. Oye, Gerardo, ¿podríamos cenar en paz como familia? Por favor. Sí, mi amor, eso estamos haciendo. Sí. Lo único que quiero de todos ustedes es que mi familia no pelee y seamos unidos, ¿sí? Sí. ¿Mm? ¿Mm? Se me hace eterno llegar a tu depa. Ya llegamos, amor. Pues, a estrenarlo. Ay, no. Hola. Buenas noches. Hola, Axel. Te presento. Ella es Marta, él es Gustavo, son mis suegros. Mucho gusto. ¿Qué onda, Yair? Mucho gusto. ¿Qué tal, hermano? Los invité a cenar de última hora. La verdad, no le vi mucha importancia avisarte. Tú debes de ser... ¿Denis? Sí. Ay, mucho gusto. Mucho gusto en conocerte. Axel me ha hablado mucho de ti. Te presento. Él es mi novio. Yair. Ah, mucho gusto, Yair. ¿Qué tal? Por cierto, Axel. Ay, no. Tu perro ha estado soltando muchísimo pelo. Te sugiero, por favor, si lo puedes llevar a tu recámara porque estamos cenando. Llévalo a tu cuarto, amor. Anda. Yo ya mejor me voy. No, no te preocupes, llámese el camino. Anda. Hasta mañana. Descanto. Sí, con permiso. Propio. ¿Qué? 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 Se tiene que parar que la atienda. Listo. Las cámaras de seguridad ya están instaladas. Todas están vinculadas a su celular. Y mire, de aquí se conecta. Chéquelo. ¿Quién instalaste, Axel? Se ven muy bien. Unas cámaras de seguridad. ¿Me firma, por favor? Sí, claro. ¿Acaso quieres vigilarme? Por supuesto que no. Es por seguridad de los dos. Y, obvio, la de chicles también. Ah. Bueno, con permiso. Gracias. Vamos a ver qué está haciendo chicles. ¿Apagadas? Seguro esa bruja las desconectó. Ay, qué coraje. Oye, ¿por qué apagaste las cámaras? A ver, ¿qué? No sé de qué me hablas. Aparte, ¿sabes qué, Axel? No te voy a permitir que me estés culpando de cosas que yo no hice. Pues, yo tampoco te voy a permitir que Yair se la viva aquí todo el tiempo. O sea, eso no está padre. No fue en lo que quedamos. Digo, si es así, pues, que los gastos se dividan entre tres en lugar de dos, ¿no? No es padre que yo le esté pagando todo a él. No, por supuesto que no va a pagar nada. Y, por cierto, ya llegaron los recibos de los servicios, tenemos que ir al súper, tenemos que pagar renta, ah, y mañana se paga. ¿Ok? Estoy gastando demasiado contigo. Pago cosas que no debería de pagar. Ah. Pues, si no te gusta, ya sabes. Porque la vida de adulto, y más si eres independiente, es muy cara. ¿Por qué no querías venir a comer acá? Hacía mucho que no veníamos. ¿Ya no te gusta el lugar? No, sí, el lugar es lindo, es solo que... Ya estamos aquí, vamos a pedir algo, ¿sí? Oye, amor, debes ir comprando los boletos para nuestro viaje a Europa, debes hacer las reservaciones de los hoteles, tenemos que ir de compras para llevar el outfit ideal, comprar maletas nuevas, comprar todo. El viaje a Europa... tiene que esperar. ¿Qué? ¿Por qué tiene que esperar? Por supuesto que no va a esperar. No, 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 por supuesto que sí, porque mis ahorros se han ido acabando, así que por el momento no hay ni viaje ni compras de nada. A ver, papacito, te lo advierto, no me gusta que escatimen en mí. No me gusta. ¿Gusta más de nada? ¿No? Oye, bájale, que no puede escuchar. Sí, jefe, discúlpeme. Sí. Denme unos segunditos, jefe. Me voy a encargar del ruido, permítame tantito. Oye, ¿qué no escuchas que estoy trabajando? Bájale. Oye, ¿sí te puedes largar de mi casa, porfa? Digo, porque no sé si sabías, pero esta es mi casa, para eso pago renta y cubro todos los gastos. ¿Tú pagas algo? No, ¿verdad? No, 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 obvio no, porque eres una aprovechada. ¡Órale! ¡Ya, basta, ya, ya! Órale. Ya, 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 fíjalo. Ya, está bien, ya. Ya, se pueden calmar, por favor, ya. ¿Qué está pasando? Sé este que ya no quiero que venga al departamento. Me salí de mi casa justo para no estar soportando estas cosas. A ver, ¿sabes qué, Axel? Me pena muchísimo esta situación, pero no voy a correr a mi novio de aquí. Más vale, por favor, que te vayas llevando bien conmigo, ¿ok? Ay, es que no puede ser que tú no acabas de aprender la lección. No puedes seguirte peleando. Deja de pelearte. Ay, mamá. Ay, no fui una pelea, mamá. Fui un malentendido. Ay, perdona. ¿Malentendido? Y con todos estos golpes, sí, cómo no. ¿Y sabes qué? Aprovechando que estás aquí, estoy sentida contigo porque no nos has invitado a tu departamento. ¿Cuándo nos vas a invitar? Luego, mamá. ¿Cuándo? Luego. Oye, mamá, ¿tienes algo para el dolor? Sí, ahorita te doy. No. Ya no tengo dinero. Y en esta cuenta tampoco, chicles. Todavía tengo muchos gastos por hacer. Oye, ¿y el viaje a Europa? Es que no quiero perder a Denise, chicles. Ven acá, chicles. Chicles, ¿dónde estás? ¿Chicles? ¿Qué tienes? Estás enfermo. Ay, chiquito, tengo que llevarte el material, Dario. ¿Qué? El dinero de la fiesta. El jugador veterinario, chicas. Por eso lo pagamos. ¿Cómo van, muchachos? Bien, cariño. Axel. Axel, estoy hablando. Dígame, jefe. Estoy preguntando cómo va la campaña deportiva. Están unos días de la presentación y aún no me has enseñado nada. ¿Qué está pasando? No pasa nada, jefe. Si aún no le entregamos nada es porque queremos sorprenderlo. Pero todo está bien, no se preocupen. Más te vale, Axel. Muchachos, pónganse las pilas porque faltan dos días para la presentación. Y no han terminado, ¿eh? Sí, sí, sí. Le prometo que todo va a estar bien.